Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. En las redes sociales, muchas veces se han viralizado miles de historias en Facebook, que rayan en lo absurdo, pero los perfiles de esta red social son algo que llegan a otro extremo, pues no sé si recordarán el caso de Jonathan Galindo, o el hombre Goofy, una persona que por el año del 2017 se hizo sumamente popular, por sus extrañísimas fotografías, e inquietante cuenta de Facebook. Pero en los últimos días, se ha vuelto a viralizar su perfil, pero como yo ya le hice un video en su tiempo, esta vez te traigo otro perfil, que sin dudas es mucho más inquietante. Y es que, debido al confinamiento, me ha hecho investigar hasta lo que no debería encontrar, pero esta vez, a alguien se le ocurrió navegar en las profundidades de Facebook, donde encontró no solo algo super creepy, sino una realidad que estamos viviendo, y que no sabemos qué pensar, pues están apareciendo muchos perfiles de Facebook de Sims, y ahora, todos están perturbados por el resultado. Y es que, todo comenzó, con la cuenta de una chica llamada Sabrin Santana, la cual, tiene en su foto de perfil un personaje de Sim, con toda su información personal, como cualquier otro perfil normal. Sin embargo, bueno, podría decir que se trata de una persona que simplemente, no quiso poner su foto en la red social, por algún motivo personal, y lo hizo, mediante una foto, de su personaje dentro del juego. Sin embargo, lo que ahora está asustando a todos, y sacando de onda, es que este perfil tiene amigos reales en Facebook, los cuales, también son perfiles iguales a lo de esta chica. Fotos de personajes de Sims También amigos de este tipo, incluso, sus fotos muestran toda su vida real, pero como si fuera dentro del juego, con una familia, y hasta bebés virtuales. Pero eso no es todo, pues se trata de una cadena interminable de estos perfiles de Facebook, que están asustando a todos, pues al ver a sus amigos, todos serían igual, y si ves a los amigos de los amigos, también lo serán. De inmediato, esta cadena se volvió viral, y los usuarios reales de Facebook están muy sacados de onda con esto, que alguien se encontró, pues realmente, hay miles de perfiles falsos, que están creando una comunidad en la red social real, que todos, están dejando con la boca abierta. Ahora, la pregunta recae, ¿Qué rayos son estas personas que se esconden detrás de un perfil de Sim? ¿Y tú, qué opinas? Espero tu opinión, acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba, y no olviden suscribirse, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video. ¡Suscríbete! ¡Es que si nos bueno les gustó! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!